Seis personas se vieron obligadas a abandonar a medianoche un lujoso restaurante ubicado en un rascacielos de Chicago. Entre ellos se encuentra una mujer embarazada. Una vez dentro del ascensor percibieron que la velocidad con la que la máquina bajaba era anormal. De repente un freno inesperado. El ascensor se desplomó en caída libre durante 84 pisos. Todos los ocupantes que descendieron de la planta 95 a la 11 salieron ilesos del incidente. La causa del fallo mecánico se debió a la rotura de uno de los cables que sujetan. Imagínese usted el elevador. Los supervivientes lograron avisar a los servicios de emergencia mediante mensajes de texto para que los llegaran a rescatar. Vaya susto.